En redes sociales circula un video en el cual al parecer estudiantes de una institución educativa de la ciudad ingieren bebidas alcohólicas al interior del plantel. En el video se graba a varios menores de edad con un informe de la institución y lo que parece ser una divertida jornada contaba con la presencia de adultos que estarían permitiendo dicha conducta en los alumnos. Aunque algunas imágenes no muestran comportamientos inadecuados, otras sí ponen en tela de juicio la conducta de los menores en el colegio que portaban sus uniformes. Este video habría sido publicado en una cuenta de red social, el cual terminó circulando en otras redes como Facebook y WhatsApp, poniendo en evidencia lo que allí se expone.